Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima. Te vamos despidiendo el mes de marzo, en este día 31, día martes, en el que las condiciones del tiempo en la República Argentina aún se presentan con pocos cambios. Un sistema frontal frío débil, tal cual les venía anunciando, se está desplazando en el área central, llegando hacia el norte de la República Argentina, donde va generando aumento de nubosidad, con algunas lluvias y chaparrones, pero que serán muy débiles y con rápidas mejoras para los próximos días. Además, los vientos que van a estar soplando del sector sudeste y este van a generar un leve pero temporal descenso en las temperaturas. Veamos entonces cómo seguirán las condiciones del tiempo en la provincia de Córdoba, aumento de nubosidad y no se descartan algunas lluvias y chaparrones. En el centro, y todo el sur provincial, como así también en la zona de Villa María de Río Seco, pero como les decía, con rápidas mejoras hacia el día miércoles. En cuanto a las temperaturas, leve descenso a causa de la inestabilidad y nuevo ascenso en las mismas para los próximos días. Entonces, en el área central, abundante nubosidad, mínima de 13 grados y máxima de 26 grados. Simulares condiciones en cuanto a las temperaturas para todo el sur provincial, en Belville, Río Cuarto, General Roca y La Bulash, mínimas de entre 12 y 13 grados y máximas que hacia la tarde ascienden gradualmente hasta alcanzar los 26 y 27 grados. Algunas lluvias y chaparrones que no se descartan durante la jornada a prestar atención. Mientras tanto, en la zona serrana y además en Pocho, Cruz del Eje y alrededor es mínima de 15 grados y máxima que hacia la tarde alcanzaría los 27. Mientras tanto, algunas lluvias y chaparrones también, como les decía, en Villa María de Río Seco y nubosidad variable en Mar Chiquita, 16 y 19 serán allí los valores de la mínima y la máxima, así la tarde alcanzaría los 25 y 29 grados. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.